¿Quién está de este lado? Están gritando. Vean, les voy a decir una reflexión. Dicen que cuando una persona entrevista a alguien, a una estrella de este tamaño, no debe ser fan, pero es que todos somos fans del señor Eugenio Derbez. ¡Bravo! ¡Bienvenido, Eugenio! Gracias, gracias, gracias. Gracias. Es para nosotros un honor porque además de ser uno de los mexicanos que pone más en alto el nombre de nuestro país, eres amigo, eres confidente. Sí. Eres muchas cosas en los referentes de nuestro México, Eugenio, y ahora con tu radical que nada más de ver esas primeras escenas nos conmueves con el alma. Es una historia hermosa de un mexicano maravilloso que es Sergio Juárez que cuando yo leí la historia, porque está basada en una historia real, dije, este es el tipo de historias que hay que contar, porque entre tantas historias que todos los días nos cuentan que vemos en la televisión, negativas de gente, vemos puro malandro, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? De repente, oye, démosle foco a los buenos, démosle foco a los mexicanos que nos inspiran. Y él es uno de ellos, ojalá. De hecho, he dicho porque él me dice, no, oye, pero como que toman como un ataque a la educación. Le digo, no, 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 esta es una película que invita a reflexionar y que ojalá se le acerquen las autoridades a Sergio a decirle, ¿qué hiciste aquí? para ver si podemos replicar el modelo, ¿no? Sería maravilloso. Con cero recursos. Con cero recursos. Es una película que invita al sí se puede. Eugenio, otra vez, en comedia, en coda, en todo lo que haces y te lo decía hace rato, yo no sé si es una misión tuya y si es, quiero que nos los contestes. De nueva cuenta, cuentas una historia con un mexicano, y perdón la palabra, pero lo voy a decir así, con un mexicano chingón. Eugenio Derbez va diciéndole al mundo, podemos hacer cualquier tipo de cosa. ¿Es una misión que tienes? Sí, me lo propuse desde que llegué a Estados Unidos, porque ya había yo recibido siempre ofertas de hacer personajes negativos, ¿no? Y dije, qué curioso que nada más nos voltean a ver a los mexicanos, a los actores mexicanos o latinos cuando quieren interpretar un narcotraficante o un pandillero, ¿no? Ladrón. Ladrón, o en el mejor de los casos, pues el jardinero. Y los mexicanos somos más que eso. Y entonces me lo propuse, me propuse tratar dentro de lo que cabe, nunca digo que no lo vaya a hacer el día de mañana algo, pero dentro de lo que cabe trato de dignificar la imagen del mexicano y que nos vean diferente. Y es por eso que he hecho historias como Milagros del Cielo, que es un doctor, que además existe, ese doctor existe y es el mejor en su ramo, como Sergio de Radical, como el maestro de Coda, que le hicimos una historia detrás que era un rockero mexicano que se fue allá y es orgullosamente mexicano y en el texto vienen cosas simplistas de que es mexicano. En fin, siempre he tratado como de enfocarme en representar a México de una manera positiva en la pantalla. Querido Eugenio, es la segunda vez que interpretas a un maestro. En este me imagino en especial porque es una historia real. Pero entre todo lo que dice la película, ayer que la estaba viendo, hay una frase que no lo voy a spoilear, que en algún momento alguien dice, a veces creer no es suficiente. Eso pasa en nuestro país, sin embargo, tenemos ejemplos como tú que creíste y que a tus 52 años empezaste a triunfar en Hollywood. Sí se puede creer. Sí se puede. Lo que pasa es que es una... A veces creemos que creer es lo único que hay que hacer. Hay que creer y trabajar para que suceda. Porque yo veo mucha gente que dice, ay, yo creo, ¿no? Y ahí está sentado en su sillón. Pues no, así no pasa. Es una cosa con otra, ¿no? Es una fórmula de creo, pero lucho por lo que quiero. No nada más me siento a pensar que, ay, un día voy a llegar, sí, yo creo que sí voy a llegar. No, muévete para tratar de conseguirlo y cree en ti mismo. Eugenio, eres un buscador de historias. Narras la historia de un maestro que mueve la vida de niños para despertarlos a la creatividad, a la ilusión, al amor, a la enseñanza. O sea, ¿conoces a ese maestro? ¿Dejó alguna magia en ti este hombre, Sergio? Sí. ¿Cómo fue ese encuentro? Lo conocí para hacer la película y obviamente estuve platicando con él para tratar de tener su esencia y que me platicara incluso su motivación. Y me dijo que todo esto le nació porque el primer año que enseñó, él es un apasionado, su trabajo se dio cuenta que tenía mucha hambre y que los niños al final del año lo abrazaban y se le acercaban. Pero cada año se le acercaban menos y menos niños al final del año. Hasta que un año ningún niño se le acercó ni abrazarlo ni agradecerle y dijo, algo estoy haciendo mal. Ya perdí el hambre y ya no estoy enseñando bien. Y se da cuenta que además a mitad del año hay muchos niños que empiezan a desertar porque los jala la delincuencia, porque tienen que trabajar, porque tienen que cuidar a la familia. Y entonces dijo, tengo que hacer algo para cambiar este entorno. Y ahí es donde le nace el empezar a buscar. Y encuentra esta fórmula que él nunca supo que estaba haciéndolo bien. Él siempre dudó y me decía, yo no sabía si estaba yo llevándome a los niños al fracaso, si los iba a hacer perder el año, si me iban a correr, nunca estuvo seguro de lo que estaba haciendo. Pero era más fuerte su hambre por cambiar el entorno que el miedo a fracasar. Eugenio, te quiero preguntar, la última vez que nos vimos fue en la entrega del Oscar donde estabas arriba de ese escenario por ser parte del elenco de la película que ganó a Mejor Película. Ahora a esta nueva película que además produces, porque cuando dices, hay que creer en ti mismo, también hay que generarte la chamba y la chamba que generas para los demás. También ya le fue muy bien en un festival como Sundance. Sí, ya le fue increíble. Ganó el premio de la película favorita de todo el festival que es el premio más importante porque abarca todas las categorías. Entonces ya trae una buena recomendación detrás de la película. Qué bello. ¿Qué diría doña Silvia Derbez? Ay, mi mamá. Te ve radical. Uy. Tú que nos has hecho reír por años, pero ahora también sabes hacernos llorar y muy bien. ¿Qué diría ya? Yo creo que estaría... Ella sabía que yo quería ser actor dramático, porque yo crecí viendo a mi mamá llorar todos los días y nunca me imaginé que la comedia en mi universo no existía. Yo quería ser como mi mamá, un actor dramático, pero pues nunca se me dio la oportunidad y este es mi primer estelar dramático. Yo creo que estaría muy contenta y obviamente me hubiera acercado a decirle, mamá, enséñame, por favor, cómo le hace uno, porque me costó mucho trabajo. No estoy acostumbrado. Me acuerdo que me decía Ale, te noto diferente. Le digo, estoy bien deprimido. Qué fuerte es hacer drama, ¿eh? Estuve dos meses y medio deprimido. Me decía mi mujer, ¿cómo te ayudo? Me digo, no, 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 déjame así porque me sirve para la película, pero qué fuerte. Yo que estoy acostumbrado a siempre ser muy alegre, estuve deprimido toda la filmación. Qué bien, Eugenio. Gracias por estar con nosotros, pero sobre todo por inspirarnos con tu historia, porque eres un mexicano, ya lo dijo Ricky y todos lo pensamos, eres un mexicano chingón, pero no has perdido esa alegría y esta buena onda que transmite, es que acabas de llegar, nos saludaste a todos como si nada. ¿Verdad? Es que soy el mismo de hace cinco años, el de hace 20, no hay por qué cambiar porque te vaya mejor que... Eres mejor, dices. Eres un ejemplazo. Oye, hay que invitar a ver la película. ¿Cuándo se estrena? Se estrena el 19 de octubre en cines, solo en cines. No digan, ay, mejor me espero a que salga. No, en cines, así es que vayanla a ver. De verdad, es una película que estoy documentando cómo sale la gente del cine. Es increíble. De verdad, toda la gente sale conmovida, enojada, pero en positivo, no crean que en negativo. Salen con esta esperanza de decir, a pesar de todo esto, se puede salir adelante. Así es que 19 de octubre, Radical, solo en cines. Eugenio Derbez, damas y caballeros. Muchas gracias, Eugenio. Gracias.